Bueno, estamos hablando de vidas pasadas acá. Mirá, Nelson, yo en una vida fui Cleopatra. ¿Vos quién fuiste? ¿En serio? No, mirá, yo... Vos sabés que tengo medio difuminado ese recuerdo de la vida anterior, ¿sí? Porque navega entre varias situaciones. ¿Quién habrá sido Nelson? No lo sé. Vos sabés que yo he tratado, he tratado... Te digo que en algún momento incesantemente, con una insistencia digna de mejores causas, y no he podido descifrarlo. Así que me alegra que vos puedas, sí, tener esa identidad. No, yo fui en el teatro, no en otra vida, pero escúchame. No, acá estábamos hablando con Lucas, eso, pero nos preguntábamos... Usted, presidente, ¿quién fue en una vida pasada? Bueno, seguramente debo haber sido... Puede ser Margaret Thatcher. Sí, sí, por Ronald Reagan. Por el pelo puede ser Margaret. Pero se lo batía Margaret. Pero se le complica por la simplicancia, ¿no? Es medio raro, al psicólogo lo van a mandar si contesta eso. Un Margarito Thatcher. Margarito Tereré. Sí, o quizás fui al Verdi. Ah, al Verdi. O sea que iba a la Suare con Mariquita Sánchez de Thompson. Sí, claro, claro, claro. Y tocaba el piano, ¿o no, Nelson ahí? Sí, era un gran músico, al Verdi, era un gran músico, ¿eh? Debo haber sido uno de los que terminó con esta Argentina de bárbaros y la convirtió en una potencia mundial. ¿Y qué cantaba en esas noches con Mariquita Sánchez de Thompson? Digamos, o sea, digamos, a Rosas se la vamos a dar. ¡No! Dios mío, qué temazo ese. No sabía que existía ese tema. ¡No, es tremendo! No, es tremendo. ¿Cómo va a decir eso? ¿Por qué? ¿Vos te pensás que, digamos, o sea, antes había buenos modales, Nelson? No, digamos, o sea, no había buenos modales. No, pero ¿cómo lo va a decir así, digamos, con Mariquita Sánchez de Thompson? No. No, bueno, digamos, o sea, lo que pasa es que nosotros, digamos, siempre estuve comprometido con la causa del liberalismo. Digamos, ayer, hoy y mañana. Ahí está, ¿qué es una vida pasada o futura? No importa. Claro. Claro, claro. Y, bueno, vamos a seguir esta ronda. Cristina, ahí les estoy mandando a la producción. Sí. ¿No? Así que acá les estoy mandando una obra de Alberti, una obra musical de Alberti, ¿eh? Ajá. Perfecto, vamos a poder musicalizar perfectamente. Sí, con todo. Bueno, me pregunto ahora, a ver, ya que estamos, hagamos ronda de vidas pasadas. ¿Estás de acuerdo, Nelson? Sí, cómo no, cómo no, me parece muy bueno, ¿eh? Usted, doctora Carrió, ¿quién fue en una vida pasada? Yo debo haber sido la madre de Sarmiento. ¿En serio? Ajá. Sí. Trabajadora que estaba tejiendo todo el día. Doña Paula Albarracín. Doña Paula Albarracín. Sí, sí, sí. Ajá. Mire qué hijo tuvo. Un hijo vehemente, un hijo apasionado por la educación. No, tremendo. Mirá. Que fundó la educación pública, que hoy quiere destruir este supuesto liberal. Ella era un liberal en serio. Ah, un supuesto liberal, durísimo. La doctora Carrió. Y si no es liberal, ¿qué? No imaginaba esto, ¿no? Doña Paula Albarracín, ¿te acordás? ¿Viste? ¿Te acordás? Lucas, o sea, hay una película fantástica, ¿no? De Sarmiento, su mejor alumno, donde aparecía, ¿no? La figura de Doña Paula, la mujer con cabellos blancos. Hace cara, Lucas. Tan buena ella. Ajá, ajá. ¿Y qué habrá sido Mirta en otra vida? Ay, amor. ¡Uy! ¿Ah? Siempre fui Rosa María Martínez Suárez. Ella es única, claro. Claro, aparte con una vida. No sé qué habrá sido en otra vida, porque no sé, desde el Big Bang, que me acuerdo que estoy. Muy bien. Bueno, mañana la vamos a saludar, el viernes la saludamos a Mirta. Sí, pero seguramente alguna reina fue, claro. Alguna reina seguramente fue. ¿Sabes qué? A propósito estuve leyendo. No, alguna, más de una, más de una. Sí, sí, sí. Estuve leyendo acá. A mis 50 años me permití jugármela por amor. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Es una persona. Mucho tiempo fui la cara del noticiero, pero ahora quiero ser yo con mi personalidad. Ay, Mirta, ¿cómo estoy? No me voy al canal. Estamos negociando con el canal un nuevo contrato con un contenido que incluya lo artístico. Ya, ya está negociado. ¿Qué va a ser un desnudo artístico? ¿Qué va a ser? No te puedo adelantar. No, programa propio. ¿Cómo va a decir eso? Pero ya firmé todo, ¿eh? Bueno, pero me lo va a contar a mí para que lo contemos acá en Crónicas de la Tarde Anunciada. Claro, les voy a dar la primicia. ¿Qué va a ser para el noticiero? Sí, pero... Sería como un nuevo perfil. Le estamos buscando la vuelta. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Mirta? Va a ser un fenómeno, Cristina. Va a ser un fenómeno. Sí, sí, sí. Cuando le están buscando la vuelta es porque no saben qué mierda hacer. No diga eso, Cristina. Una mesuar también me propuso hacer algo diferente. Yo le dije no. Mirta, pero vos no entendés. Vamos a lo tradicional. Vos no entendés esto. Yo sé Cristina sin vueltas. Ojo, Mirta, que una vez Nicolás Repeto dijo, si la gente quiere fideos con tuco, le vamos a dar fideos con tuco y de ahí más no volvió a la televisión. Y no hay más fideos con tuco, claro, no hay más fideos con tuco, claro, no hay ni fideos ni tuco ahora. Claro, Carlos. ¿Y vos quién fuiste en una vida pasada, Carlos? Cuidado. El Chango Cárdenas. Me hubiese encantado. Un jugador de Racing. El Chango Cárdenas contra el Celtic y el Mundial. Contra el Celtic, claro. Y sí, claro. No lo veo con esa habilidad futbolística. Ah, porque no me viste con los pantalones cortos. Eh, claro, te faltó. Mejor no verlo, mejor no verlo. Aparte, sabemos que es un apasionado del fútbol, porque es un hincha furioso de Racing. Pero claro que sí. A propósito, a ver, novedad de Racing. Sin el pibe de deporte. Dale, entra. ¿Cómo el pibe de deporte? Juan Manuel Tucci, ¿cómo el pibe de deporte? Carlos. Bueno. ¿Te gusta Juan Ferguintero, Carlos? Dame un touch. Dame un touch, Tucci. Dale, dale, dale. ¿Te gusta Juan Ferguintero, Carlos? Parece que va de titular el colombiano. La rompe, la rompe el colombiano. Tenés fe, tenés fe para ganar en cancha de independiente. Esperá, esperá. Busquemos al otro, porque uno de Racing, busquemos al independiente, a Cristian Ritondo, quien habrá sido en su vida pasada. ¿Habrán apostado algo? A ver, Cristian, ¿está ahí diputado? Yo seguro fui Conan el bárbaro. No. ¿En serio? El auténtico. Sí. Ah, por eso el presidente se lleva bien con usted. Y sí, se lleva bien conmigo. Lo ve y se acuerda de Conan. Claro. Con los halcones, de verdad. Por eso que me abrazan. ¿No viste? Cuando me abraza, con afecto. No. Sí, claro. Es por eso. Con afecto. Con afecto. Claro. Muy bueno. Claro, con razón. Lo ve y se acuerda de Conan. ¿Y en qué se parece usted a Conan hoy? El que le tengo que cortar cabezas, se la corto. ¡Uh! ¡Zack! ¿En serio? Un duro. Un duro. Sin miramiento. ¿Usted es un cortacabezas? De una, de una. No tengo problema. No tengo culpa. Un decapitador. ¡A la miércoles! Usted es un... Así no fue durante los cuatro años. ...de la política. Es que así no fue durante los cuatro años de Mauricio. Por tener consideraciones, por pedir permiso. No, claro. Nos pasaron por arriba. Ahora, a cortar cabezas de... Ahora usted está de acuerdo con todo esto. Ah, la pelota. Otra que se envuelta, ¿no? Sí, por supuesto. Mamita, está tremendo. Tremendo. Está tremendo. No, no. Esto... Primero de marzo, la apertura de sesiones. Ahí le vamos a hacer la guardia, ¿eh? Ajá. ¿En serio? ¿Y qué va a pasar ahí? Que Patricia prepare los escudos de gendarmería, todo, porque le van a tirar con cosas, con escupitajo, algo vamos a tener que hacer. ¡Epa! Bueno, acá el presidente confirmó que va a abrir las sesiones en el Congreso, porque había un rumor de que no iba a hacerlo dentro del Congreso, y lo confirmó que va a hacerlo ante la Asamblea Legislativa, como indica... Pero, escuchame una cosa. La ley. Cristina, ahora que lo tenemos al presidente, dirá... Bueno, honorable Asamblea Legislativa, estoy acá en un nido de ratas. ¿Será esa la palabra? ¡Uy, no! Imaginate. No, voy a ser más moderado. ¿Qué va a decir? Queridas ratas, ¿qué le van a decir? Ratitas de mi alma. No, no. Abrimos la sesión legislativa, como sé que todo lo que presento me lo van a voltear, fin, como diría Dorni. Así que, damos por terminada la sesión. ¡Tremendo! Voy a gobernar por decreto y se van a cagar. ¡Epa! No puede decir eso. ¡Un tuit! La apertura de sesiones, casi. No, primero, no. Primero hay que ponerse en la sesión. Tiene que ir, se abre la sesión, la vicepresidenta, se hizo la bandera, se llama dos para la sesión de la bandera y después se lee. Me van a extrañar. Se abre las sesiones. Me van a... Voy a volver ese día porque me voy a decir a mí misma que no puede ser, no, no, no puede ser esa. Cristina, realmente la vamos a extrañar a Cristina ese día. Decirlo por vos. Por vos, decimos. No, lo digo por mí porque el show ese, el show ese, es irreemplazable, es irreemplazable. ¿Y ella qué habrá sido en otra vida? Claro, uf, bueno, ya lo dijo Faraón. ¿Qué patra era yo, no está, la arquitecta egipcia? Igual tengo mucho respeto hacia la doctora Cristina. Sí, se nota, se nota, díseme lo mismo. Pero le dijo jefa de la banda el otro día. Claro. Sí, sí, bueno, digamos, o sea, sí, sí, es la jefa de la banda, digamos, o sea, caracterizarla así es como reconocerle que sigue siendo la jefa, digamos, o sea. Pero es verdad lo que vos decís, Cristina, porque mirá que el tono cambia, porque por ejemplo, si le dijéramos, para que veamos, ¿qué es, a ver, Rodríguez Larreta? ¿Qué habrá sido? ¡Un zurdo comunista, el peor de todos! Claro, mirá la voz. Se indigna. ¿Te das cuenta? ¿Y le podríamos preguntar a Horacio quién fue en otra vida también, Horacio? ¿Quién fue usted en otra vida? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sé que me están extrañando, por eso me llaman, porque hace falta consenso, hace falta evitar el grito. Así que seguramente que en otra vida yo fui Gandhi, porque me dedicaba a dialogar, a consensuar. Es una una concijita, querida. Bueno, el corte de pelo. Era mil dos. Claro, sí, sí. Los dos somos pelados, así que seguramente que soy, que fui Gandhi, es así, porque nos dedicábamos a qué, andar a pie, como yo, que me levantaba, desayunaba con los vecinos, salía a correr y estaba todo el tiempo en la calle. No estaba en los despachos, estaba dialogando, consensuando. Así que seguramente lo que se extraña ahora es eso, es una política sin gritos, que resuelva como lo hacía yo, todavía hay ramas caídas en la ciudad por el temporal, no puede ser, no puede ser. Tremendo. El Gandhi criollo, el Gandhi criollo. El Gandhi de TikTok. El Gandhi de TikTok, es muy bueno. Bueno, ¿y qué habrá sido? Swifty, Swifty. Un Gandhi Swifty. Impresionante, impresionante. No, ahora me pregunto, ahora quiero saber quién habrá sido, por ejemplo, el ingeniero Macri, el expresidente Macri. ¿Quién fue usted? Qué duda. En otra vida. Bueno, me hubiese encantado ser Frondizi, pero no sé. No, tal es que no es Frondizi, querido. Sí, sí, porque a él lo voltearon. Yo duré cuatro años. ¡Ah, toma, te cagué! Hay una pica ahí con Nelson, una pica. ¿Y quién fue Freddy Mercury? Entró Solisto en la trampa, entró Solisto, le tiré para ver si picaba, entró y ¡pum! No, pero por eso está lejísimo, está lejísimo. Sí. ¿Y quién habrá sido? Seguramente también debo haber sido algo relacionado con Batman. ¿En serio? ¿Alguno de los Batman? Sí. Algún superhéroe, o sea, algo de eso. ¿Un superhéroe? Sí. Es como un cosplay tardío, ¿no? O no, o temprano. Al revés, claro. Temprano, claro. ¿Cómo está la hechicera? ¿Cómo está haciendo Lilia Lemoyne ahí en el Congreso, eh? Muy bien. ¿Ah, sí? ¿Sí? Miren. No, escúchame. Y en ese contexto, ¿qué habrá sido Patricia Bullrich, no? Ah, no, no me considero en condiciones de adivinarlo. No, pero ni siquiera lo imagino. ¿Qué habrá sido? ¿Qué fue usted, ministra? Bueno, es muy difícil. Me parece que hay que hacer una tarea de introspección, ¿eh? Sí. Y en ese momento, bueno, seguramente vos hubieses sido, no sé, estarías en algún partido político, porque te anduviste por todos. Muy duro, muy duro, Mauricio. Tengo una idea. Primero, son muy machinulos en cortarme. Segundo, quedate con el pro que va a quedar como un partidito vecinal. Y tercero, tercero, no te metas a opinar ahora porque nadie te dio importancia acá, ¿eh? Así que no jodas. Ah. Upa. ¿Cómo está eso? Pará, tengo una idea. El Santo Padre, ¿no podrá hacerle una sesión de hipnosis a Patricia para que sepamos quién fue en una vida pasada? Sí, muy buena idea, muy buena idea. Tenés que mirar este rosario, yo te lo voy a poner así, voy a hacer Espíritu Santis y nos vamos a ir a tu vida pasada. Roca, 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 está siendo muy tibio con los indios, ¿eh? Me parece que tenés que ir más a fondo, ¿eh? Si querés te doy una mano. Sí. Mirá, lo corría por la derecha a Roca. Roca, mira vos. Mirá vos. Qué hallazgo, Santo Padre, puede dedicarse a la sesión así. Roca, hay que romper relaciones con el Vaticano, ya. No, no. Porque Roca rompió, Roca rompió, sí, claro. Está poseída por el espíritu de Venegas Lynch, esta. Muy buena. Qué bárbaro esto de la hipnosis. ¿Quién más quiere hipnotizar para saber su vida pasada? Fuera, Satanás. No. Fuera, Satanás, fuera. Epa, no, tenés miedo. A mí me encantaría a Lucas Bertero, seguramente tiene cosas para contar. Y bueno, qué bueno. Pruebe, Santo Padre. Yo recuerdo una hipnosis en vivo en Telefe, en el programa de Susana Jiménez, a Pata Villanueva, que fue tremendo. Se comió el archivo de la televisión. 40 minutos de, 40 puntos de rating. ¿En serio? Cuando Susana hacía su programa diario de noche, a las 20 horas. Sí, sí, sí. Y Pata estaba en un estado de limbo tremendo. Sí, sí. Y hablaba cosas de su infancia y contó cosas muy duras. Debe estar en el archivo. Así que igual yo no me sometería a eso. Me da un poco de miedo. Salvo que haya alguien que al lado mío que me quiera, que me cuide. ¿No? Claro. Lo podemos hacer en 70, 20 hoy, este sábado, en Canal 9. ¡Claro! ¡Se la va a perder, Chiche! Usted me va a someter a la máquina de la verdad o el filipino ese que operaba. El filipino que metía la mano y operaba en vivo. Chiche. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Qué hizo? Genial. Las cosas que hizo Chiche fueron geniales. Yo por eso te tengo la mano y te mantengo con calma. Claro, claro. Bien, bien. Así que en mí podés confiar. Sabés que todo lo que digas va a ser usado para hacer rating. Claro, claro que sí. Una pregunta. ¿Quién rompió la máquina del detector de mentiras? Alguien lo tiene que haber roto. Claro, claro, claro. Lo que pasa es... No, yo te explico una cosa, negrita. Me dijo Alejandro Romay, me dijo, después del tercer programa que hicimos con la máquina de la verdad, me dijo, sacalo a esto, porque ya tu programa no va a ser más memoria, se va a llamar la máquina de la verdad. Ah, claro, claro, claro. Algo sabía. Ya empezaba a ser como la... Empezaba a ser como la BD del programa. Así que todo lo que... Romay me lo dijo bien claro. Todo lo que amenace a tu hegemonía como conductor, tenés que eliminarlo. Ah. Primero lo hice con Silvia Fernández Barrio, después, bueno, fui limpiando a medio. Era tremendo. Bueno, creo que nos queda con todo esto preguntar ya para el momento culminante. A Carlos, antes del chiste, preguntarle quién fue él, ¿no es cierto? En una vida pasada, Carlos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos colegas? Y acá ansiosos por saber de tu vida pasada. Yo seguramente fui Carlos Magno. ¡Hala, mío, ríjole! ¡Qué autoestima, Carlos! ¿Quién menos? ¡Fabada de vida pasada, claro! Sí, sí, sí. Carlos Uno, el Grande. ¿Qué lo parió? ¡Ah, mío! ¡Ah, mío! Sí, es muy loco porque dice que, según Wikipedia, que fue el rey de los francos. El rey de los Guillermos Francos, desde el 768 de los Lombardos, no Lombardis. Impresionante, Carlos, nos dejaste muros. Muy bueno, muy bueno. Así que seguramente, bueno, fui alguien que tuvo autoridad en el mundo. Está bien lo de los Lombardis, porque en italiano el plural de Lombardo es Lombardi, así que está rojo que puede haber Lombardi también, ¿eh? Sí. Y de ahí Lombardi, que está a la mañana en TN también. Bueno, claro, efectivamente. Fíjense que Carlos Magno fue... Que no es lo que es Longobardi. No. Sí. Fue hijo del rey de los francos, Pipino el Breve. Mirá. ¡Uy! Pipino el Breve, sí, sí. Nadie quiere tener esa vida pasada, me parece. Pipino. Nada que ver, nada que ver con Adolfo, que fue Pepino el Breve. Claro, pobre. Sí. Y Pepín, que es el novio de Lali, ya que estamos con los Pepines. ¡Y Pepín Rodríguez y López! ¡Para un fuego! ¡Se lo dejaste picando! Totalmente. Y vos, ¿quién fuiste? ¡Para un fuego de Santa Fe! Acá el golpe va a venir por ahí. Dice que cuidado con su familia. Sí, claro, claro. Muy bueno. Sí, cuidado. Un gran abrazo para sacarlo, Gustavo. Todavía no lo nombraron, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? A Lombardi. No, todavía no. Nombraron un Menem, pero todavía a Lombardi lo dejaron esperando. Y a un tuitero a cargo de comunicación. Se quedó con la galletita así mojada. Juan Pablo Carreira. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, un gran abrazo para Aidee. Otro para Aroldo. Mira, dice acá, Patricia, dice, en vida pasada sería Juana de Orcos. No me muera. El amigo Daniel Caro también nos manda saludos. Sí. El amigo Pablo, desde Santa Fe, y acá, a ver, Marcello Colón, dice, Carlos, querido, dice, dice este, te mando unos cortitos. Me bloquearon en Facebook por contestar una encuesta. ¿Qué te preguntaron? Y de qué color y marca es tu computadora. ¿Y qué contestaste? Negra HP. No. 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 Sí. El algoritmo no lo leyó, claro. Claro. Sí, sí, sí. A ver, una mujer lloraba y un amigo se le acerca y le dice, acá tenés un hombro para llorar cuando quieras. Muchas gracias, sos un amor. O si querés los dos, para poner las piernas. No. Carlos. Se daba otra opción, claro. Se vino picanteado, Carlos. Tremendo, tremendo. Qué tarde de miércoles. Sí, qué tarde de miércoles, ¿eh? Realmente. A ver, ¿quién más? El amigo Mario Fama dice, estaba un viejito sentado en un banco de una plaza cuando un muchacho se sienta a su lado con todos los pelos parados y teñidos de azul, rojo y verde. El viejito se queda mirándole un rato, atónito, hasta que el chico le dice, eh, ¿qué te pasa? ¿Qué me mirás con esa cara? ¿Nunca hiciste nada loco en tu vida? A lo que el viejito, sin exaltarse, le contesta, sí. Una vez me emborraché y me volteé un papagayo. Justamente me preguntaba, ¿no serás mi hijo? No. Arrivederci.